mensajes de los ángeles para ti ángel de la justicia más consejo de tu ángel decreto para ganar un juicio y el ángel que te acompaña hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la justicia y te dice sería maravilloso que en vez de tener que memorizar las fechas de todas esas cosas que en la vida no les servirán para nada a los niños se les enseñará a pensar amarse a sí mismos a establecer buenas relaciones a ser buenos padres a manejar el dinero y a mantenerse sanos a la mayoría no os han enseñado qué hacer en esos diferentes aspectos de la vida y estáis aprendiendo solos date cuenta de que eres un centro en la mente del padre eterno y que toda tu vida está completamente guiada de manera perfecta y hacia la acción correcta en cada caso y momento eso debería enseñarlo en las escuelas porque eso no es religión es crecimiento espiritual conocimiento y sabiduría todo lo que haces dices o piensas está en armonía con la verdad debes ser consciente de que el cambio para ti no supone ningún peligro jamás aprende a desprenderte de todas las ideas o vibraciones que te confunden recuerda que cada alma con la que estás en contacto en este momento son las necesarias para aprender la enseñanza o enseñanzas en la que estás inmerso ahora y viceversa si eres consciente de ello cada día supondrá un gozo poder compartir con los demás cualquier momento acto o experiencia la luz divina del padre te acompaña en cada momento expresa tus sentimientos y tus pensamientos e ideas de manera que los demás los comprendan y los acojan fácilmente y bien eres una persona que ama y debes sentir alegría por ello y reconocer que eres amado por el padre eterno decreta un positivo para el mundo y contempla maravillas en tu vida sin importar si hay traiciones o desencuentros con alguien da paso a la energía de dios a la justicia divina que es la que se ocupa de esos menesteres tú mientras tanto disfruta del camino que ángel te acompaña hoy el ángel de la luz divina te aconseja que indagues en tu corazón en busca de las injusticias que aún sigues recordando perdónalas y deja que se vayan no intentes retener nada en ti que te haga vivir en un estado de tristeza los asuntos que son injusticia a tu parecer debes dejarlo en manos de la justicia divina hoy tu ángel te dice avanza sin mirar atrás porque retroceder la mirada te hará sufrir y no es necesario hay dolor en tu pasado que no te conviene remover porque te interesa cerrar heridas y no reabrirlas en la salud hoy presta atención a los pulmones y hígado nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para ganar un juicio sólo la verdad y la luz se manifiestan en este asunto judicial la ley de dios es imparable y me acompaña gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar a diario hasta que se celebre el juicio abrazos de luz a tu alma hasta mañana